Bueno, ese tiempo ha quedado atrás, se fue la amargura, se fue la tristeza, se fue todo a la depresión, vino Jesús, cambió mi canto, la amargura la cambió en dulzura y hoy puedo cantar con alegría, gracias Dios, aleluya, gloria a Dios. Viví agobiado bajo el peso de mis culpas, sin fe, sin luz, sin esperanza y sin Dios, más soy feliz porque Cristo me hizo libre y mi deleite es cantar de lento. Aleluya, 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 aleluya el Señor, aleluya, 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 que bueno es el Señor, gracias Dios, aleluya. En esta vida no hay gozo más sublime que recibir de Cristo salvación y tener de su Espíritu divino constantemente su santa comunión. Aleluya, 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 que bueno es el Señor, gloria a Dios, santo el genuino. Aleluya, 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 ale ¡Aleluya!